Oye Cristian Kuki, dímelo guaca, si el león está quieto, déjelo quieto, así Oye que si seguimos activos en este volumen 31, suena el de la petardera, el león de pelo coleto, BM en concierto, báquetelo voce, díselo Uy pala, voy pa esa, porque está sonando el BM en concierto Vaya lobozo también, la gente firme la Cruz de Mayo, oye antes, suame a José, el motocarro taquillero, el propio papi, y el chino boyaguillo, activo, activo, activo Oye Xadia, y el propio Wilmer, la gente firme la esperanza, Gabriela Paola Suena el de la petardera, Giancarlo Carrillo Y la gente vacilando, y la gente pelucando, el BM te ataquea, el volumen 31, como, el volumen 31 Camilo Carrillo, John Magal Internacional, compadre José, la gente grosal Vacilando y pelucando, vacilando y pelucando, vacilando y pelucando Agita BM, agita, agita BM, agita Y ponle esa rosura, ponle esa rosura Al garete, al garete, al garete, la gente se mete en ambiente Aquí suena el de la petardera, esta noche no me quedo afuera Vaya también se lo goza mi compadre Anderson Freyler, el propio 7, Salome, el pava, gallete Oye Junior, la gente del Roe Activa, vacilando, pelucando, vacilando, pelucando 31, 31, como el BM no hay ninguno Suena el de la petardera, volumen 31 Ronald Barraza, el que te asara la plaza El león está quieto, debemos quieto ¡Ven a la 15! ¡Ven a la 15! Los chavos de la 15 activos siempre con el BM De corazón, chichiperreo